María Fernanda Vélez lleva siete años con su emprendimiento de maquillaje para bodas y eventos sociales. En este tiempo ha logrado posicionar sus servicios y su marca Bymafe como un referente entre las novias y los asistentes a certámenes sociales asociados a la moda y el entretenimiento. En época normal, un día de maquillaje para una boda le representa una cifra cercana al millón de pesos. Estos ingresos corresponden a 350 mil pesos del servicio por la futura esposa. Además, por el prestado también a acompañantes entre las damas de honor y la madrina. Si bien la pandemia hizo que sus clientes e ingresos cayeran por el aislamiento y la cancelación de matrimonios, fiestas y desfiles, ella encontró en la virtualidad la mejor manera para darle otro impulso a su trabajo y hacer de esta crisis una oportunidad real. Con los cursos por Zoom y otras plataformas de videollamadas, logró reenfocar su oficio y con la ayuda de las redes sociales, entre ellas Instagram, plataforma en la que tiene 28 mil seguidores, empezó a interactuar y a volverse un referente para muchas personas, tanto de la ciudad como en el exterior. Para mí las redes sociales son todo. En este momento de la vida, sobre todo para lo que yo he descubierto y he estudiado un montón al respecto, quienes me conocen pueden saberlo y decirlo. Las redes sociales son todo, son la plataforma en la que vos puedes llegar a llevar a tu negocio a un nivel mucho más alto. Entonces en las redes yo me dedico a conectarme 100% con la gente, que no solo sea mostrarles cómo pinto el pelo o cómo pinto un ojo, sino también como que la gente conozca de mi vida y por qué me gusta hacer lo que hago y por qué estoy aquí en la pelu y qué me llevo a hacerlo. Y esa conexión que yo tengo como con estar con mi hijo todo el día que me permite además mostrarle a la gente y traerla a mi estudio y estar haciendo todo al mismo tiempo. Entonces para mí las redes sociales han sido como la plataforma ideal para que me conozcan y conozcan mi negocio sin separarlos de ninguna manera. Con la reactivación gradual el trabajo de María Fernanda también comenzó a cambiar y una de las ideas que tuvo durante el encierro fue montar su propio estudio en la parcelación Búho al lado de su casa en la Loma del Escobero. Con esta decisión dio un paso seguro para consolidar su idea de negocio y creó la Pelu Baimafe, un lugar que también ofrece otro tipo de servicios complementarios de belleza, como corte, color, queratina y uñas. De hecho ahora Baimafe tiene un hijito que se llama La Pelu Baimafe. Quiero hacer como una idea de algo más integral, que no sea solo la experiencia del maquillaje y el peinado, porque por ejemplo llegan muchas novias y me dicen, Mafa, ¿y con quién me hago el color o con quién me hago el corte? Entonces la idea aquí es que sea de aquí a futuro darles el servicio completo, tanto corte como peinado, como maquillaje, preparación, todo lo que sea necesario que no tengan que salir de este lugar. Entonces ya con este estudio nuevo tenemos un poquito más como de implementos para atender todo el combo completo, desde lavacabezas, ya todos los materiales que se necesiten para corte, para color y para maquillaje y peinado. Así, con el impulso delicado y firme y las esperanzas renovadas porque las cosas empezaron a cambiar, María Fernanda saca adelante su emprendimiento. Sus clientes de siempre y los de las redes sociales, quienes conocieron su trabajo durante el aislamiento, se dieron cuenta de que ella optó por un camino para nada fácil. Emprender y no quedarse quieta. Como en otras oportunidades se valió de su talento, esa fue su alternativa. De otro lado, en el barrio Manrique San Pablo, en la zona nororiental de la ciudad, Estefanía Rendón ajusta rigurosamente todas las mañanas cada uno de los detalles para tener impecable su nuevo negocio. La peluquería y salón de belleza dulce de cero. Estefanía es una maquilladora egresada de la Escuela de Belleza Mariela hace seis años. Cuando comenzó la pandemia, se quedó sin trabajo. Tuvo que dejar de lado sus labores en una peluquería que cerró sus puertas en un centro comercial del sur del Valle de Aburrá y comenzar de cero. Con la alegría que le trae a diario su hija Dulce María, de dos años, Estefanía decidió invertir sus ahorros y empezar en la sala de su vivienda con su emprendimiento. Si bien al comienzo fue difícil porque sus clientas no se estaban maquillando, las cosas han ido mejorando poco a poco. Con la reactivación tengo muchas esperanzas de que ya todo va a volver a la normalidad, que vamos a salir adelante con esto. Mucha gente se quedó así, pero hay que seguir para adelante, hay que seguir avanzando. Es un nuevo comenzar, pero de lo malo siempre sale algo bueno y hay que salir adelante con todo lo que está pasando. Además de los asistentes a su salón de belleza, Estefanía también alterna sus servicios con domicilios en diferentes barrios de la ciudad. Su trabajo, que se hace con todas las medidas de bioseguridad exigidas, es otra de las entradas de dinero que le sirven para afianzar su naciente negocio. Sus servicios en Dulce Deseo tienen precios que van entre los 15 y los 100 mil pesos. Y su talento ya es conocido por diferentes personas en barrios y sectores aledaños a su local. Una jornada de trabajo para Estefanía, cuando realiza domicilios, arranca bien temprano. Deja todo listo en su vivienda y sale a buscar el metro para llegar a su destino. Muchas veces sus desplazamientos implican varios modos de transporte, pero esto no es un inconveniente para ella. Trabajar con los domicilios ha sido muy bueno, ya que la gente se siente más protegida en su propio entorno y están en un lugar donde ellos saben y son conscientes de que están más limpios, de que hay más ascesia, que se sienten más seguros, que tienen más bioseguridad. La pandemia en un comienzo dejó a Estefanía con incertidumbre, pero con el pasar de los meses lo que parecía una jugada irreversible del destino fue el motor para sacar sus sueños adelante. Hoy es propietaria de su pequeño negocio y su empeño por crecer y cada día superarse se nota en cada trabajo que realiza. Estas son dos caras de una misma moneda que muestra el mejor perfil de dos mujeres resilientes y luchadoras que con el maquillaje como oficio lograron sacar lo mejor de ellas en estos tiempos de pandemia y ahora de reactivación para lograr sus objetivos y seguir adelante como emprendedoras.